El protagonista de ese video es Diego Chireta, es argentino, pero vive en Israel. Él se identifica como Rosarino Cordobés, lo vemos justamente en pantalla. Vive en la ciudad de Esderot, a eso está a un kilómetro de la frontera con Gaza, llegó en 1999 con tres hijos, posteriormente nació un cuarto en Israel, su hijo Ariel. ¿Cómo está usted, Diego? Muchas gracias por conectarse a esta hora con DNews. Y la verdad, impactados por este video de algo que estaba ocurriendo, mientras usted relataba lo que estaba pasando en las ciudades de Esderot, se escuchaban los disparos, los bombazos. Cuéntenos cómo ha vivido la situación, usted es un residente de esa ciudad fronteriza con Gaza. ¿Cómo está? Le agradecemos que se conecte con DNews y le damos la bienvenida a esta señal de noticias. Bueno, un saludo a todos ustedes, gracias por comunicarse. Y saludo a toda la audiencia de América Latina, que ustedes tienen llegada también. La primera consulta que quiero hacerle justamente es, ¿a usted le tocó vivir esa invasión ocurrida el día 7 de octubre, cuando llegaron los terroristas de Jamás a tomarse la ciudad de Esderot, ingresando a los domicilios de familiares o de conocidos, vecinos suyos? ¿Usted tuvo la suerte de que no ingresaran a su casa? Si nos puede contar, nos puede relatar cómo fueron esos momentos. Bueno, a las 6 de la mañana suenan las sirenas, cosa habitual desde hace 20 años en la zona sur, con un ataque de misiles, sobre todo Israel, ¿sí? Inmediatamente en esa situación, cada casa en la zona sur tiene un refugio, un búnker, donde tenemos exactamente 15 segundos para escondernos ahí hasta que explota el misil o es interceptado. Uno siente de adentro del búnker la explosión. Tenemos el sistema cúpula de hierro que intercepta el 97% de los misiles. Lo que ha hecho que, digamos, este riesgo estratégico en manos de Jamás de bombardear la ciudad de Israel había pasado a ser un riesgo menor. Entonces uno corre apurado, pero hay cierta tranquilidad que son misiles, la mayoría son interceptados en el aire. Pero a esa hora también empecé a escuchar otro tipo de que son los ruidos de balas que ustedes escuchan, de metrallas, de misiles antitanques, que me di cuenta que inmediatamente que la ciudad estaba siendo atacada por primera vez en la historia. Yo vivo exactamente en diagonal a la central de policía, que fue uno de los objetivos más duros y un centro de combate que estuvo combatiendo la gente jamás una vez que la tomó. Siguieron combatiendo adentro de la policía, que es un edificio de tres pisos era, y combatieron desde las seis y media, siete de la mañana, hasta las tres de la mañana. Ustedes escuchan dos bombazos grandes en el video. Posteriormente siguen la metralla. Bueno, el edificio cae a las seis de la mañana, es decir, tres horas más tarde. Continuó el combate y, bueno, la Fuerza Aérea tuvo que tirar seis misiles en total para terminar con la gente de jamás adentro. Es decir, fue un combate muy duro. Mudieron 20 policías, policías de pueblo. Nosotros llamamos policías que ponen multas, más que nada, que no estaban preparados para un tipo de combate así. Y, bueno, dieron lucha heroica hasta que fueron superados porque entraron a la ciudad mía 350 efectivos comandos de jamás, que entran perfectamente organizados, con camionetas blancas, con uniforme, equipo de comunicación. Es decir, cuando ustedes ven todas las videos que están saliendo en los distintos medios, van a ver dos tipos de gente. El uniformado de jamás que un comando con preparación internacional, digamos un militar como cualquier militar que no tiene que envidiar nada a ningún marino, incluso a ninguno del ejército israelí, porque tienen la tecnología, armamento bueno, nuevo, saben utilizar explosivos. Incluso la ruptura del cerco de seguridad en Israel fue por aire, tierra y mar. También cuerpos submarinos. Es decir, comando con todas las letras. Y, bueno, dieron resistencia ahí adentro hasta que pudieran. Y, bueno, finalmente fueron eliminados los policías y ahí cae la central de policía. Y nuestra ciudad, que es una ciudad chica, queda en manos de esta gente de jamás, que se dedica a empezar, pareciera que no tienen un plan, que pensaban morir antes. Y empiezan a tocar timbre en algunas casas, en otras casas entrar por la fuerza, poniendo granadas o detonando por otro medio las puertas. Y, bueno, esas seis horas de la muerte, que era una ruleta rusa, y, bueno, que duró hasta toda la primera noche. Y después, durante tres días, hubo enfrentamientos. Sí, ¿cómo han sido esos, justamente, estos días? Estos diez días ya de combate. La ciudad ha sido recuperada. Justamente el video que veíamos en un comienzo fue el día en que, justamente, las fuerzas israelíes recuperaron la comisaría de la ciudad de Estero. A las tres de la mañana. Así es. A las tres de la mañana. Pero los combates siguieron dos días más. Eso le quería consultar. ¿Cómo han sido el resto de los días que ha continuado bajo esta tensión? Sí, ha quedado mucha gente de ellos suelta. Por ejemplo, ayer mataron uno en Estero, en la ciudad misma. Es decir, el ejército recuperó el control de la zona, pero ellos quedaron muchos escondidos y, bueno, cuando pueden, atacan. Es parte de su plan, seguramente, al que, cuando pasa la desbandada de ellos, cuando retiren, deciden retirarse, algunos se quedan agazapados y, bueno, dan el golpe a autos que pasan. Y, bueno, así mataron mucha gente también que se iba de la ciudad. En mi caso, yo estaba con mi madre, que tiene Alzheimer de los 20 años en casa, que la pieza de ella justamente es el búnker. su cuidadora, que hacía siete días venía de Colombia. Y al tercer día decidí tomar el riesgo por la salud mental de mi madre de irme, digamos, bajo fuego. Es decir, seguían los combates en la calle, pero era imposible quedarme por el estado de salud mental de mi madre y decidí arriesgarme e ir por unas rutas que conocía y, bueno, así logramos salir de esa zona. Diego, yo sé que usted tiene, muy cortito, nos queda un minuto de programa, pero quería consultarle, usted tiene dos hijos que están justamente en las fuerzas israelíes combatiendo al grupo terrorista Jamás. ¿Qué sensación le deja esa situación? Bueno, acá, para el público que no sabe, la gente hace el ejército, tres años los hombres, dos años las mujeres y ahí lo veo a Ariel, el más chico, y aquí dice, duro hablar, voy a empezar a mirar a otro lado, que continúan luego de hacerlo en las reservas. Es decir, hasta los 41 años es obligación servir en caso de emergencia como esto. Y durante, hasta los 41 años, los chicos, una vez que terminan su ejército, se vuelvan a encontrar y practican, practican, practican. Se ha convocado a 350.000 reservistas, que ya están como el caso de mis hijos, Ariel, el más chico, que está ahí. Terminó hace pocos meses el ejército y volvió como reservista. Y Guillermo, el más grande, es ingeniero. Y inmediatamente, apenas se enteraron de lo que había pasado, dejaron su trabajo y se fueron a preparar la ropa de militar, digamos, a esperar la llamada. Y esto quiero anunciar o informarles. Entonces, en todos lados hubo gente de más. Es decir, el ejército tuvo que decir a los voluntarios, basta, hasta acá no tenemos más armas, por favor vuelvan. Ya los vamos a llamar. Es decir, grado de horror que generó y la reacción de querer hacer justicia y rescatar sobre todo a la gente secuestrada, motivó que, por ejemplo, el Banco de Sangre, que generalmente pide donaciones, diga basta, no tenemos más lugar. Gente reservista también se metían a los combates en forma ya no orgánica como el ejército. Tomaban su auto, una metralla que tenían y se metían a rescatar gente. Que los ubicaban a través de los celulares a la zona de guerra, digamos, a la zona de los kibbutos donde había gente combatiendo de jamás. Es decir, hubo una reacción de apoyo total, incluso ante la reacción del Estado, porque tuvimos una falla grande realmente en el tema de inteligencia, que se ha quedado de acuerdo en ver después de la guerra. Ahora, lo que sí ha cambiado y que ustedes tienen que saber es, por primera vez se plantea en forma unánime, tanto oficialismo como oposición, terminar con jamás. Porque nunca se había planteado el... Disculpen, apago, así pueden escuchar bien. Sí, Diego, no, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues lamentablemente le agradecemos su testimonio. Sabemos que está en una situación complicada, sus hijos están en medio del combate. Queremos seguir conversando con usted, a ver si podemos tener la posibilidad durante la semana de volver a tener un contacto con más tiempo para que usted nos cuente lo que está ocurriendo. Pero le agradecemos justamente este diálogo.